Hola comunidad Math2Me, soy el profe Andalón y les voy a compartir algunas mejoras que tenemos en nuestros sitios empezando con Math2Me.com, hay un botón al inicio que dice cursos de admisión los invitamos porque tenemos por ahí simuladores, nuevos cursos ahorita que es etapa de exámenes de admisión, así que prepárense con Math2Me aquí está el link y si presionan el botón de la derecha aquí tenemos unas mejoras en nuestra biblioteca de contenidos organizadas por materias por ejemplo si quieren estudiar algo de aritmética pueden simplemente pues buscar su tema, está separado por capítulos pueden al presionar el título, se va al playlist de YouTube así que pueden compartirlo o simplemente presionen algún tema y pueden ver una previsualización, copiar su link y listo, lo pueden compartir así pueden acceder a todos los videos de aritmética también tenemos de geometría, tenemos de trigonometría tenemos de geometría analítica, de álgebra bueno son como mil videos seleccionados porque realmente tenemos más videos pero consideramos que con esta selección pueden ser todos unos cracks, unos pro, el matemáticas y vamos a ir agregando más categorías en particular aquí también tenemos una mejora por ejemplo si ustedes buscan fracciones, escriben fracción o fracciones presionan este botón azul y va a mostrar como resultado todos los temas que tenemos con fracciones a veces hay que poner tal vez fracción para buscar alguna variante o vamos a ver si lo recibe con acento no, tiene que ser fracciones creo que no teníamos nada con fracción y así pueden estar viendo por ejemplo una previsualización pueden ir a otro por ejemplo aquí y así pueden ir cambiando temas podemos buscar integral por ejemplo o personas que dicen oye profe tiene temas, no sé, sistemas 2x2 Kramer, le ponen y aquí son los que tenemos ¿qué otro tema nos pide? el mucho aparte de fracciones ecuaciones lineales o de primer grado y todo lo relacionado a ecuaciones así de sencillo pueden acceder a los videos de Math2Me de forma organizada y como se dan cuenta los resultados son muy rápidos no tienen que gastar datos o en este caso, bueno si están en su teléfono para acceder a los contenidos ya que el ambiente es muy ligero no se muestran videos básicamente son resultados basados en códigos en programación del equipo de Math2Me hay también muy solicitadas profe tiene derivadas ponemos derivadas y aquí tenemos derivadas algunas de ellas tenemos que escribir a veces derivada porque depende mucho el título y también pues de ahí depende el resultado como se dan cuenta pueden acceder de esta forma a todos nuestros contenidos los que recomendamos porque hay varios pero créanme que estos son los que hemos organizado por materia para así puedan estudiar fácilmente con Math2Me comparte esta página ya sabes botón derecho o si quieres estudiar con nuestros cursos ve al botón izquierdo y ya se nos estaba pasando pero recuerda que tenemos nuestra aplicación para Android para iOS así que la puedes encontrar Math2Me Plus en Play Store en App Store y te anticipo que es una aplicación donde estamos subiendo muchos ejercicios para que practiques y también videos para que repases algún tema que no hayas entendido pero cada vez la estamos enfocando a ejercicios que es lo que nos están pidiendo así que descárgala para que recibas las últimas actualizaciones de la aplicación Math2Me Plus cualquier duda ya sabes comparte tu comentario en nuestras redes sociales y pues compite contra el profe Andalón desde esta app